Por instrucciones de la señora gobernadora, desde el inicio de su periodo, nos comprometimos a resolver 16.000 solicitudes que se generaron de los alivios tributarios de la vigencia 2023, llamado remisibilidad de deuda. Hoy le queremos informar a todos los vallecaucanos que registraron su solicitud de manera oficial en la gobernación del Valle, que en sus correos electrónicos están disponibles las liquidaciones con una fecha de pago plazo 29 de febrero, para que no dejen pasar esta fecha de pago. También estamos enviando un mensaje de texto a los celulares que se registraron en esta misma solicitud, informándoles que ya están disponibles estas liquidaciones. Quien no haya recibido el correo electrónico, porque tenemos registro de algunos rechazos, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico contáctenos arroba valledelcauca.gov.co o también a través de la atención física que tenemos aquí en el edificio Gobernación. Bueno, esos alivios tributarios aplicaban para todas las deudas que se encontraban en omisión de pago y las que se encontraban ya en cobro coactivo, sobre todo del impuesto vehicular, que es el mayor volumen de solicitudes. De impuesto vehicular teníamos 13 mil solicitudes que nos salieron aproximadamente unas 80 mil liquidaciones por todas las vigencias que solicitaron los contribuyentes y necesitamos que por favor revisen sus correos, revisen sus liquidaciones y procedan a hacer el pago. Claro que sí, es muy importante que tengamos en cuenta que fueron las solicitudes que se erradicaron hasta el 31 de diciembre de 2023 por la vigencia de las ordenanzas que se generaron el año pasado para esos alivios.